Para los que no saben lo que es eso, miren, moliendo café. Vamos mamá. Mamá el otro, sigue echando. Moliendo café en el molino. Trae eso con todo el mal. Lo que es café. Lo que es café, porque esto es café real, ¿verdad? Café, café. Café, café, café de pilón. De pilón, mírenlo ahí. El verdadero café. El verdadero café. Sin ingredientes. Ahí está, estamos en casa de Doña Blasina. ¿Verdad? Sí. En casa de Doña Blasina. Moliendo café. Cultura. Dice Fran, cultura dominicana, ¿verdad? Dominicana. Gente que ha tomado café de por vida. Ahí está, ahora la agarró robando ahora. No, mamá, si es una bandeja, le pega más para acá. Lo que pasa es que la vieja, pues se llena. Una cuchara y vaya empujando. Dele vuelta a la palca y de justicia. Moliendo café, ahí está. Y cómo huele, ¿eh? No, no, si esas personas que van a ver este video rolando, así uno está dando este olor, este aroma. A ellos le pudieran dar ese olor por allá. Nada más tienen que beber agua. Guau, café, café, café. Mucho café, vive Rogelio en el campo. Ah, bien. Qué contento que se pone cuando ya lo están majando. Majando, 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 majando mucho café. ¿Se ve? Vive Rogelio en el campo. Eso es así. Estamos aquí. Y no es en el mismo campo, señores. Esto es en la ciudad, trayendo el campo a la ciudad. De antes era majado ahí. Para que sepan, hermano. Pero con eso se mueve, mire, y sale igualito. Manuel va a meter la mano. Están haciendo un video. Qué bendición, ¿eh? Ya ustedes saben, mire esa bendición, cómo sale eso ahí. Mírenlo por aquí, por este lado, cómo va saliendo. Y aquí está la tocadora. También. La cima lo tocó en un fogón. En un fogón. ¿Se ve? Ah, mire esa bendición. Yo me lo bendiga y espero que este video les haya gustado. Que estamos en casa de Doña Blasina. Ya ustedes saben, bendiciones para todos.